del 9 al 17 de noviembre vamos a jugar tenis en parque del este vienen más de 400 atletas de 50 países vamos a jugar tenis vengan con su raqueta que yo vengo con la mía y voy con mi bate para el que me gane vamos todos a apoyar a nuestros atletas especiales y vengan ready mi gente está miguel gómez de telave ya ustedes sabemos apoyar el invitacional mundial de tenis ya vamos allá te esperamos